¡Alto! Se ha desatado una enorme polémica a raíz del comentario que hizo Rubí González sobre esa relación que empiezan el papir y Jessica. Porque se atrevió a decir Rubí González que el papirri era una persona vieja. Un poquito. Que podía ser el padre o el abuelo de Jessica. Y que al cabo de tres, cuatro años, el papirri andaría con bastón. ¡Ah! Ese comentario provocó que el papirri respondiera de una manera creo que muy centrada. Dijo. Ok. En el amor no hay edades. ¿Qué opina usted? Usted que está casado. Dígame por favor por Twitter con el hashtag show. ¿Qué edad tiene usted y qué edad tiene su esposa? ¿Qué edad tiene usted señora y qué edad tiene su esposo? Porque yo conozco parejas que están distanciados 15 años y son excelentes matrimonios. ¿Sí o no? ¡Sí! Porque se compaginaron. Porque fueron el uno para el otro. Porque el amor triunfó. Yo conozco gente muy joven que ha acompañado hasta la tumba a su pareja. Que le gana por 30 o 40 años. Y muchas, y muchas le dicen convenenciera, andas con él por la lana. Yo sigo creyendo en el amor. El amor nunca fue tan específico. Cáete el hocico tú. Nada más dura un ratito el amor. Le quiero preguntar al público porque hoy micrófono abierto para el público. Micrófono abierto para el público. Medio millón de live. ¡Aplausos! 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 Tengo la exclusiva. ¡Y tengo la exclusiva! ¡No estoy embarazada! ¡No, Kareli ya lo soltó! ¡No! ¡Kareli está embarazada! ¡No! ¡Va a recibir la bendición! ¡Vené! ¿En qué momento Kareli llegó ese encuentro con la Bendy? ¡Tráiganme el espejo! ¡Esperjo! 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 ¡Este es el espejo de la Bendy! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Se vio un señor de amarillo! ¡Qué, qué, qué! Lo que entró no era el productor, era el logo de Multimedios que... Canal 6. Kareli, buenas noches. Buenas noches. ¿Andaba usted en Colombia? Sí, voy llegando hace una semana. ¿Qué hacía en Colombia, Kareli? Colaborar con chavas. Prensa, fotos, de todo. Es que solamente fui una semana, por eso no lo aproveché. Mi idea era irme un mes, pero tenía cosas que hacer aquí. Aparte tengo más viajes pendientes. De hecho, el fin me voy a Cancún. ¿El fin de semana usted se va a Cancún? Sí. ¡Soy periodista! ¿Qué tan cierto es que usted acaba de comprar un edificio con 14 departamentos en Cancún? Ya me descubrió. Eso no se dice. No solamente... Perdón, no escucharon nada. ¡Soy periodista! Pues, ¿qué tantas cosas? ¿Qué tan cierto es que recibió un regalo, un yate, para pasearse en Cancún las veces que usted quiera? ¿A qué me anda descubriendo? No dije nada. ¿Estás hablando de él? Es privado. Es privado. ¿Karen? Cuando quiera nos vamos de rol. Es que las extrañé, Chavis. ¿A quién extrañó más, Kareli? A Leida. Yo amo a Leida. A Leida es mi... ¡A Leida! Es mi cruz. Oiga, ¿y no se le iba a llevar usted a Colombia? Sí, pero pues no nos pusimos de acuerdo, pero el fin de semana me la llevo a Cancún, sin problema. ¿Le gustaría que a Leida colaborara con usted? ¿Por qué no? A Leida, Floricita, las que quieran. Las que quieran. Sí, yo pues... ¿Usted no es envidiosa? Jamás. Yo voy a envidiar, dígame, Chavis. ¿Nada? ¿Nada? Pero a usted sí la han envidiado. Pues, ¿qué le digo? ¿Ha aprendido de eso, Kareli? Sí, ya me acostumbré, la verdad. No me sorprende. ¿Qué le dicen las mujeres en la calle cuando ven que Kareli va? No, me saludan bien y me abrazan y me ha tocado que lloran las chavas. ¿Lloran? Sí, de que, ay, me ha gustado conocerte, que bonita eres, eres muy buena persona. Kareli, ¿alguna vez se imaginó usted el éxito en todo el planeta? No, nunca. Nunca, nunca me lo imaginé. ¿La han invitado a alguna portada de revista para caballeros? Próximamente voy a estar en una portada. Próximamente. ¿Aceptó entonces ya la oferta? Claro, claro, ¿por qué no? Me llegaron al precio. Le llegaron al precio. Es una revista internacional. Sí, internacional. Internacional. Las fotografías, digo, se ocupan camarógrafo. No lo digo por ustedes. ¿Se van a tomar en México o en dónde? En México. Bueno. En México. ¿Le han ofrecido para alguna telenovela? No, por el momento no. ¿Película? No, todavía no. ¿Cuál es su video más exitoso, Karelia? No sé, muchos. ¿Cuántos? Pues en TikTok, o sea, llegan a millones, 20, 30 millones mis videos. ¿El video de más millones lo recuerda? Es decir, cantidad de... 35 millones. 35 millones. Salgo bailando como mensa, pero pues llegó a 35 millones. Esa es la humildad. No me acuerdo la canción. Esa es la humildad de Karelia. Ella, a pesar de su éxito, está aterrizada. Dijo, lo dijo ella, salgo bailando como mensa. Pero ya entre clases de baile, todo tiene solución en la vida. Yo estoy de acuerdo, Karelia. Le voy a echar ganas. Ya si sé bailar y ya si me tiran, es por envidia. Es por envidia. Porque me tiran porque no sé bailar. Bueno, ahora cuando aprenda a bailar, vamos a ver qué me dicen. ¿Qué? Porque estoy gorda. ¿Ustedes me ven gorda, chicas? ¿De dónde? Kareli. A ver, ¿qué pasó? No tiene un gramo de grasa. Mire, hay envidia. En todos lados. En Twitter, aquí estoy leyendo mensajes, por ejemplo, un señor, supongo, o joven, que se llama Marcos. ¿Qué puso? Dice, la veo y se me hace gorda. Pues, ¿a cuántos no? ¿A cuántos no se les hace gorda? Por eso, es la envidia. ¿Ya quisieran tener el físico de Kareli? Con unas operaciones, todo tiene solución. No puede ir a Colombia a operar. Me llamaron de Colombia. Pero, ¿necesita operar? No, no, no necesito. Yo digo que no, pero unos retoquitos. O el gym. Pues, yo creo que usted es la que mejor se conoce. Ay, te amo, Pana. Kareli, a pesar de todo el éxito que ha alcanzado en los últimos meses, ¿aumentó su página de seguidores en OnlyFans? Sí, bueno, sí, mucho. ¿No se abruma, Kareli? No, ya me acostumbré. Ya no sé ni en qué gastar el dinero. Qué soberbia. Kareli, ¿puede conciliar el sueño? Un poquito. Duerme lo suficiente, Kareli. Sí, claro. ¿Normalmente a qué hora se va a la cama? Pues a la hora. ¿A dormir? Una, dos de la mañana. ¿Y hasta qué hora se queda dormida? Hasta las diez, once, depende. A veces duermo hasta las tres, cuatro de la tarde. ¿Hasta las tres o cuatro de la tarde? Depende, si tengo algo que hacer. ¿Kareli toma? No. ¿Ha ingerido alguna bebida prohibida? Sí, o sea, sí he tomado, pero así como que manda el alcohol, no. ¿Ha consumido alguna sustancia estupefaciente? Sí. ¿Hijo? Sí. En fiestas. En fiestas. ¿Quién le acompaña en las fiestas, Kareli? Mi equipo de trabajo. Su equipo de trabajo. ¿Qué puede? ¿Cuántas personas integran su equipo de trabajo? Cinco. Cinco personas. Cinco. Cinco. ¿Le acompaña alguien de su familia? No. Ah, bueno, sí, mi hermano. ¿Qué edad tiene su hermano? Veintiocho. ¿Es mayor que usted? Sí, ya. ¿Es su representante? Sí. ¿Es quien le programa los eventos? Sí. ¿Cuántas llamadas recibe diarias? Muchas, muchas, muchas llamadas. ¿Usted podría trabajar todos los días del año? Sí, todos los días, pero ahorita no, no estoy trabajando. ¿Por qué ha preferido descansar? Porque quiero tomarme un tiempo para mí, o sea, meterme en el gimnasio, pues mis hermanos, pasarla con mi familia. Creo que me pasé mucho tiempo trabajando y descuidé un poquito eso. Creo que dije unos mesesitos, pero en octubre o noviembre entro otra vez a trabajar. ¿Qué sigue para Kareli después del éxito? Muchas cosas, la verdad prefiero evitarme de decirlo. ¿Sigue soñando? Sí, hay muchos, muchos proyectos en camino. Kareli, sus padres, ¿qué le dicen? Pues, no sé. Cuídate, hijita. Sí, obviamente, sí, que me cuide, que les mande mensaje, que se preocupan por mí, pero, pues ellos, o sea, yo vivo independiente de ellos. ¿Tiene novio, Kareli? Sí. ¿Le acompaña esta noche? No. ¿Por qué? Porque, pues, está en su casa. ¿En mi casa? No, o sea, en la casa de él. Ah, yo dije, Pablo, ¿dónde andas? ¿Se llama Pablo? Sí. ¿Sabía usted que Pablo y yo somos hermanos? No. ¿Cuándo conoció a Pablo? Hace tres meses. ¿Hace tres meses? ¿Tiene poco con él? Sí. Oiga, no es que se lo quiera robar. Ay, tiene unos ojos bien bonitos. ¡Buenos tardes! ¡Buenos tardes! Cuando lo vio así en el castillo, ¿eh, ven? ¡Ay, qué guapo el Pablo! Pues estamos al nivel. Oiga, y bien amable el Pablo. Sí, es muy linda persona. ¿Qué es lo que más le ha regalado usted a Pablo? No, nada. Flores. ¿Se lo llevó a Colombia? No. Pues voy a trabajar. Él entiende que usted está trabajando. Claro, ¿por qué no? Confía en mí. ¿Segura? Sí, segura. ¡Soy periodista! ¡Ah! ¡Ay! Se sabe toda mi vida. ¡Ay! Van llegando. ¿Quiere audio o quiere foto? Pues lo que sea. ¡Hoy aquí, Pablo! ¡Ay! Careli, ¿es usted celosa? No. ¿Nada tóxica? No. ¿Alguna vez tuvo una pareja tóxica? Más o menos. O sea, sí, como que muy posesivo, no, pero... No normal. ¿Se puso usted algún tatuaje en Colombia? No. Me llamaron de Colombia. ¿Quién la tatuó? No, pues no me dice ninguno. Pero veo... Ah, pues ya los tenía. ¿Ya los tenía? Ya. ¿Karely piensa hacerse alguna otra cirugía? No, ya no. ¿Nada? No. Más boobies. Ah, no, no. Más boobies. ¿No le gustaría hacer algo más? Después del éxito que ha tenido, no sé ponerse una tercera. Podría ser. Podría ser. Karely, volteando a la cámara, tiene la oportunidad de contestarle esta noche a todos los que le critican. A todas las envidiosas y los envidiosos. Pues es que yo no tengo nada que decir. Yo hago mi vida, la verdad. Yo no le hago daño a nadie. Ya, ellos se clavan conmigo. No. ¿Qué les puedo decir? Lo que usted le... Yo sigo triunfando, haciendo dinero de todo, así que no me preocupa, la verdad. Que hablen. Si no hablan es porque no estás triunfando. Una vez alguien dijo, Karely, ya, ya se fue el boom de Karely. Y yo me metí a su Instagram y vi medio millón de likes. O sea, todas llegan a un millón, ochocientos. Por eso dije, ¿cómo que pasé de modas y mis fotos arrebasan el medio millón? Tengo siete millones de seguidores. Pero le han cancelado sus cuentas de TikTok. Sí, de hecho la recuperé hoy. La de nueve millones la recuperé hoy. O sea, tuve que pagar para recuperarla. Perdóneme. ¿Le robaron su cuenta de TikTok? Sí. No, y TikTok me la quitó, o sea, me la inhabilitó. Nueve millones de seguidores y TikTok le quitó su cuenta. Sí. Pero era verificada. No, no está verificada. Por eso decía ella que no era verificada. Y se la quitó TikTok. Sí. ¿Y cuánto pagó para recuperarla? Como doscientos mil pesos. ¡No! Aquí se la hubiéramos recuperado gratis en el canal. ¿Quiere que le acerque al equipo de redes? Podría ser, sí, para verificarla. Creo que es lo único que hace falta verificarla. Déjame hablar con Lidia Real. Déjame hablar con Lidia Real. Ya, yo ya hablo, o sea, sí, yo tengo contacto con él, sí. No, le voy a marcar a Lidia Real. Lidia Real. No, le voy a decir a Lidia Real que, que cuide las redes. ¿Y a quién se lo pagó, Carely? Es una persona que se dedica a recuperar cuentas. El cuate ese que le hago un descuento. Luis. Bueno. Luis, buenas noches. Sí, buenas noches, Ernesto. Luis Villarreal. Luis, estoy al aire en el show. ¡Bravo! A Carely Ruiz le robaron su cuenta de TikTok. Ok. Nueve millones de seguidores. Hoy la recuperó, Luis, pero pagó 200 mil pesos. Amén. Luis, ¿hay manera de que tú, de tu bolsa, se lo regreses? Eh, no, no contamos con eso, pero, eh, si nos hubiera buscado antes, pudimos haber ayudado sin que tuviera que pagar. ¿Qué dije, Carely? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Luis Villarreal, jefe de redes. Eh, bueno, perdón, no eres jefe, eres ya el dueño, ¿verdad? Estamos trabajando en eso. Luis, eh, para la próxima ocasión que Carely tenga algún problema, ¿se puede acercar contigo? Sí, claro. Eh, aprovechando que tú trabajas con todas las redes, ¿alguna red de pescar? Aquí estoy. Todavía no, de momento no. Ok, eh, un último favor, ahí te encargo a la chica de redes. Sí, ha sido un poco problemática, pero estamos trabajando con ella. Tripera. Luis, muchas, muchas gracias, Luis. Hasta luego, Ernesto. Hasta luego, gracias, Luis. La próxima vez que tenga usted problema, acérquese. Va, yo le hablo. Y le vamos a evitar muchos gastos, muchos problemas. ¿Recuperó entonces su cuenta de TikTok? Sí. Nueve millones. Sí. Un video de Carelli, ¿cuántos millones dice que tiene el alcance? Depende, es que hay muchos que pegan y otros que no, pero todos se rebasan el millón. Depende de qué, de la ropa? De la canción. ¿De la canción? De la canción, sí. ¿Y del vestuario? También. ¿Del peinado? Pues no tanto. ¿Del maquillaje? Pues sí, casi no me maquillo. Real, casi. O sea, usted sale así tal cual. O sea, sí, de que poquita base el rubor, pero así le exagerada no. Carelli, ¿por qué las uñas negras? Pues es mi color favorito. ¿El negro? Sí, el negro y el rosa. ¿Qué rosa? ¿A qué la digo? Hay diferentes, hay diferentes tipos de rosas. Pues todos. Todos los rosas. Señoras y señores, me pongo de pie y me vuelvo a sentar. Para felicitar a la mujer más exitosa hoy por hoy. Gracias. A donde quiera que vamos, ¿sí o no? Sí. ¿Y Carelli? ¿Y Carelli? ¿Y por qué no se trae a Carelli? Ya, ya voy a regresar. Ya voy a regresar al canal. Ya pues. Ya, ya era hora. Rogelio, ¿ya le dio el café? Sí, ya era hora de venir. Este jueves, digo, si usted quiere, si usted quiere, en representación de este show, venga a ese en serio. Ok. Como invitada especial. Es más, cuando Carelli se siente en el espejo, quítenme ese sillón que está ahí y pónganme, y pónganme otro sillón, por favor. Aquí estoy a gusto, no me importa, la verdad. No, Carelli. usted, mientras tenga donde sentarme, no hay problema. Mire, mientras yo tenga cara, no, no es cierto. Alba, alba, perdón. Alba. Lo que yo quise decir fue otra cosa, más que este productor. es que tengo un productor mañoso. Ya no te voy a hacer caso, Rogeli, ya no te voy a hacer caso. ¿Y qué pasa? Bárbara. Cuando usted esté en el... ¿Dónde están estos muchachos? Permítale. Así está bien, aquí, claro. ¿Usted se merece lo mejor? No, 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 soy igual que todas. Le acabo de conseguir un cajón de estacionamiento. No. Pero es que tengo chofer, me traen. ¿Tiene chofer? Sí. Eso, es trabajador. ¿Y cuánto le paga a su chofer? Por intercambio. Por intercambio. Si tengo siete millones, pues puedo conseguir todo gratis, hasta la comida, si yo quiero. O sea, usted no paga nada ya. No, ya no. O sea, usted se va al restaurante que quiere, se mete y... Una historia y ya. O el mismo restaurante me invita. A ver, dame más retorno del micrófono de Carelli aquí. ¿Usted llega a un restaurante? Ay, no, así está bien. Permítame, permítame. Mejor parada ahí con ellas. Ay, Chavi. Perdón. Es que... Mire. No, 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 mire. Es que para que se dé casa por acá. Mire. Ay, ay. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. no. Ay. Ay, no. Ay, ya. 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 Hay reacción. No, pero, pero. Ya. Mire, para que vea usted que este sillón nadie lo ha usado. es talco, señor, es talco. Puro centenario. Hasta dinero está saliendo, Kareli. Puro centenario. Es talco. Deje limpiar su asiento. No, no. Está muy desatado. Ya. Ya. En papelita. Puedo hacer esto porque Juan ya me en una cena. bueno quería pero ya está esto de la diferencia como quiera resaltar esa silla como dijo como quieran otra silla resaltó también a terciopelada a terciopelada a un abanico así a ver algo para echarle aire por favor es como cleopatra por favor carly quiere algo de beber no está bien gracias agua por favor agua hay no quiere que le traigan no no pero en ventú por favor gracias por favor tráiganle un agua de piña agua de piña de piña está bien quiere agua de piña sándwich no unos tacos de harina tacos de harina por favor para engordar más le gustan de deshebrada muy rico y deshebrada papa lo que sea dile dile a la señora de abajo que le ponga doble ración de carne y que al agua le ponga piña porque siempre que voy a agua de piña sin piña ya va lado ahorita me los trae ok gracias que más se le ofrece carly échele aire usted es todo se sienta leída conmigo aquí es que somos amigas hemos 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 agarrado unas unas fiestitas muy pequeñitas sí muy turbias ahí las fiestas turbias será por la falta de agua agua sobra agua sobra donde sobra el agua en mi casa por la lluvia por la lluvia por la lluvia claro carly está en este momento su amiga si mi amiga ya que le quiere decir a su amiga que la amo chiquita voy a llorar alina porque es porque sí la verdad ando sentimental y la extrañaba mucho aparte ni me contesta whatsapp o sea apela más a sus otras amigas que a mí no pero yo la quiero mucho chavis si te contesto es que nada nada más le habla para tirar el rollo así y a poco le escribe usted hasta que si estás hermosa y a veces tiemblo chavis cuando me dice estas cositas y piensa hacer una colaboración si próximamente una muy pequeñita permítame donde quedó mi teléfono que se anda buscando chavis a ver juanita las mochilas zumbido revísenla zumbido a ver zumbido ah ok aquí está ay que bueno hermana porque yo si estoy muy podridita en redes yo te ayudo hermana ¿cuántos seguidores tienes? ay tengo trescientos mil yo hago que llegues a tres millones ay con unas fotos juntas se va les voy a tomar una fotografía a las dos ahí va la foto ahí va ¿cuál sería la foto más sexy arriba del sillón? la foto más sexy la foto más sexy están chiquitas hermanitas una ustedes dicen no esa no la quiere de cuerpo entero o de medio cuerpo como sea nos vemos bien como en cualquier forma el rostro chavis como quiere el rostro ahí va ¿listas? una dos ay ahí me la paso para subirla ¿qué va a hacer con esa foto chavis? la voy a pasar al departamento de redes pero a verla a ver si nos gustó sí no otra es que se está la luz muy blanca mejor ahorita nos tomamos una y la pasamos órale ya está entonces ustedes se encargan sí ahorita se la pasamos y se la vamos a pasar a Luis Villarreal para que la suba y que me verifique mi cuenta chavis y que le verifique su cuenta sí porfis Luis te amo ¿qué más? ¿qué más necesitan? este no no pues ahorita estamos bien chavis por el momento más que la verificación de la cuenta Luis que no se te vaya a olvidar y a ti las fotitos hermana ¿listas? claro sí claro Vareli el jueves ¿el jueves a qué hora? en ese en serio ok 9 y media va en exclusiva Kareli es más déjame grabar el promo aquí en la cámara 3 ve hermana ándale limpien toda la imagen por favor quítenme gráficos ahora sí déjame quito chavis porque si quiere quitar aquí quédate quédese quiere que esté a Leida con ustedes en ese en serio sí las dos juntas va a estar a Leida en ese en serio también claro ok va a grabar Kareli el promocionario usted va a decir hey familia no no me sale eso es usted usted va a decir bien gracias por el respeto usted va a decir bonito más recio por favor como mis queridos como le dice a sus fans mis bebés eso mis bebés los espero este jueves en ese en serio es en serio voy a contar todo ok y dice grabanda en esa cámara en esa cámara ok ya y dice 3 3 2 hola mis bebés nos vemos este jueves en punto a las 9 y media en ese en serio voy a contar todo estaré con mi amiga Leida habrán muchas sorpresas muy presentes muy bonitas de la cara y todo ay ay a Leida ay bueno bueno no que a Leida no no a Leida nomás a Leida usted nomás así no no haga más por favor ok Chavis no haga de manes ya que así chiquito Chavis lo voy a reportar porque me está limitando se crea jueves 9 y media 9 y media es en serio contaré todo todo venga cámara grabando promo de Carelli Ruiz para ese en serio 3 2 hola mis bebés nos vemos este jueves en punto a las 9 y media en ese en serio voy a contar todo tendremos la cumbia sabrosa en vivo de la guayabita que es eso que es eso ay que otra otra toma por favor ok más más anda más 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 toma 3 Carelli Ruiz para ese en serio 3 2 hola mis bebés nos vemos este jueves en punto a las 9 y media en ese en serio voy a contar todo te falta yo te falta yo ay otra vez porque es que no me mencionó a mí que yo también voy ahí ay yo te subo en mi instagram bueno yo te subo en mi instagram y lo menciono ay chavis que malito anda ay 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 no es necesario bueno ok así se queda bonito a ver tenemos algún gráfico que es en serio ah permítame vengase hincadito hincadito está con con Carelli vengase ay ay no mira para las dos para las dos mi amor yo te agarro el burrito no vayan a hacer el burrito del amor ay vamos yo fue esta no el burrito del amor no porque lo voy a grabar pero lo podemos chopear no 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 el burrito del amor sin chopeadita ahí va el burrito del amor ay chavis porque usted lo pidió me está bien como que no una dos tres ¡Oh! 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 ¡Está caliente! ¡No me echas por la mierda! ¿No te escurrió la cara? Me escurrió bien caliente en la boca ¿Está caliente? Te lo voy a encuñar, hermana ¿Por qué no me dijiste que estaba caliente? Ven para acá ¿Por qué no me dijiste que estaba caliente? Ven para acá ¿Por qué? ¡Qué mal! Discúlpate con ella Discúlpate con ella ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Caliente al burro y caliente ella ¡No, hombre! ¿Qué tiene sed? ¡Todavía vive Conan! ¡Todavía vive Conan! ¡Todavía vive Conan! Yo creo que ya está frío No, ¿ya está bien? Ya, ya me lo comí todo ¡Ah! ¡Claro que todavía vengo! ¡Yo soy famoso y como quiera vengo! ¡Cállate! ¡Yo me escupo! ¡No escupo! ¡Yo soy famoso y como quiera! Tú vienes famosa y no vienes ¿Eh? Échala aquí al taco tantito ¡No, no, no, no! Hola, ¿qué tal amigos? Este jueves se empuje la misma ¡Ah! ¡Voy a contar calla! ¡Jajaja! 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 ¿Ya te acordaste de las 6 horas? Todavía que te iba a invitar a trabajar conmigo ¡Escucha! Todavía que te iba a invitar a trabajar conmigo y te iba a dar un buen sueldo ¡Oh! Vienes y me dices eso ¿Qué quieres hacer conmigo? Lo que sea ¿Qué quieres hacer tú conmigo? ¡Gaviota! ¿Dónde? ¿Qué me harías? Digo, en el trabajo Mira, mira ¡Nomás checa! ¡Jajaja! ¡Puro chocho! ¡Puro chocho! Si cualquiera ¡Ve que mugrero! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Por donde estoy! ¡No! ¡No! ¡Machito Cantada! ¡No te dedicas! Y además, ¡Kareli Ruiz! Una pausa y volvemos a... ¡Extra! ¿Cuántos mensajes para Kareli Ruiz que el día de hoy está con nosotros? La mandan saludar muchísimo, Kareli. Mis fans hermosos. Mis fans, el público está pidiendo una colaboración de usted con Conan Vick. Claro, ¿por qué no? ¿Estaría dispuesta usted a hacer una colaboración con Conan Vick? Sí. De hecho, soy su fan. ¿Usted es? Sí, fan de Conan. Fan de Conan Vick. ¿Le parece bien que pusiéramos un croma, un fondo verde, para que usted esté junto con Conan, tomo la fotografía y que el público pueda hacer con la foto los cambios que quiera hacer? Claro. Quitar a Conan, poner a Conan, ponerlos en la playa. ¿Están de acuerdo? Ya viene el croma. Aquí está, ya. Ahí viene el croma en este momento, para que ustedes puedan bajar la fotografía que yo voy a subir en la cuenta de Multimedios TV, arroba Multimedios TV en Twitter. ¿Ya llegó? Ah, ya está. ¿Pasamos? Por favor, una colaboración con Conan Vick. Ay, cachetona. Pásale, Conan. Venga para acá, Conan. ¡Fermo! Ándale, Conan. Carelli Ruiz. Ándale, Conan. Una colaboración. A ver, ¿de qué se trata? Voy a tomarles a ustedes fotografías y las voy a subir a la cuenta de Multimedios, para que la gente ponga el fondo que quieran. ¿Para qué haces eso, Conan? Para que... ¿Lista, Carelli? Si usted puede ponerse como quiera. Conan, ¿tú qué vas a hacer? Ella que se ponga como quiera. Claro. Ándale. Conan, ¿tú qué vas a hacer? Ándale, va. Fota número uno. ¿Listo? Conan, no te pongas nervioso, Conan. Conan, ¿por qué estás así? Enfermo. Conan. Se quedó duro. Otra más. Otra más. Haciendo trampa. Ah. Apretado. Otra más. Otra más. Chavis Montes. No lo voy a abrazar, Carelli. No lo voy a abrazar. Genio. Ándale. Permíteme. La cara de... Genio. Ahora me voy a poner como fotógrafo, ¿ok? Sabroso. Sabroso. ¡Listos! Genio. Genio. ¡Ay, qué feo! ¡Listo, Carelli! ¡Listo! ¿Quieres ver las fotografías? ¿Mira esta? ¡Qué guapo estás, Conan! ¡Quítate! Aquí está Carelli aguantándose la respiración. Tonight, tonight. La chispeó todavía de la cara. Miren esta. ¿Quién enfermó? Ahí está. Se está divirtiendo. Me estoy divirtiendo, señor Chavana. Nada más. Esta la voy a subir. Pelos. Quita el dedo. Quita el dedo. ¿Por qué no? Ándele, mire. Ahí está el cuerpazo. Nomás yo soy como los camarones. Nomás la cabecita está echada a perder. Nada más. Miren nada más. Miren esta, miren esta. Ahí le pueden poner... Carelli y su bisabuelo. Mi sugar. ¡Ah, su sugar! Abrazado de un chanco. Miren esta, qué bonita. ¡Órale! Es que estoy enamorada de ti, Conan. ¡Volví por ti! Dile algo. No, no, no. Aprovecha. Yo soy muy... Soy muy mandilón. Yo soy... Miren lo que está haciendo la gente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Las fotos más creativas. ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Porque a pesar que has estado poco en el programa y en mitad y mitad te sirvió de plataforma, cosa que desgraciadamente gente de aquí no lo ha podido aprovechar un recuadro que te ofrece multimedia, ¿verdad? Y debemos de estar agradecidos. Yo sé que tú empezaste antes también en las redes. Las redes y la televisión son magníficas siempre y cuando uno las sepa aprovechar. Y mi respeto es para ti. Gracias, Conan. Como profesional que lo haces. Ya cambió, ya cambió, Conan. Ya no es el mismo de antes. Es que... Ya es buena persona. Yo en realidad, yo agradezco a Dios, primero que todo, por todos los logros que he tenido. Se siente bonito que mucha gente, que tú vayas a un local y que meta uno 10 mil, 15 mil, 20 mil personas. No tengo palabras para explicarlo, lo mucho que primero la gente y después de la gente. No, 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 no. ¡Ah! Pues eso, espérenme, eso es lo que deja, eso es lo que deja, eso es lo que deja. ¡Prestan! Eso es lo que deja, porque yo soy un personaje muy querido por la gente y les agradezco. Yo trabajo poco, Karen. Trabajo poco, pero cobro bien. Entonces, yo prefiero cobrar mucho, pero trabajar una o dos veces, tres veces al mes. Yo también. Hay mucha gente que cobra poquito y trabaja 10, 15 veces al mes y pues obviamente mejor trabaja poquito. ¿Por qué no escribes un libro de eso? Escribe un libro. Un libro, 81, 18, 10, 30, 31. Mira, no nomás lucho, también canto el guatifor, voy a tu fiesta para divertirla, junto con el cabecita de tortuga. También que hemos estado, hemos estado presentes y vamos a estar en Río Bravo, vamos a estar en, voy a estar en Saltillo. Vamos a Río Bravo, vamos a Río Bravo, vamos a Río Bravo. Y voy a estar también aquí en Monterrey, otra vez, como hubo un lleno total, la última lucha de la arena coliseo, muchísima gente que entró, se quedó mucha gente afuera y vamos a estar también en el día de noviembre, noviembre vamos a estar aquí en Monterrey. Vamos con este mensaje importante con el director del centro de la columna vertebral. Saludos al centro de la columna. Está con nosotros el licenciado Gerardo Anderud, director del centro de la columna vertebral. Gerardo, buenas noches. Buenas noches, Chavana, qué gusto estar contigo. En el centro de la columna vertebral no hay cirugías. Los riesgos de una cirugía y por qué la gente debe ir al centro de la columna vertebral para el tratamiento. Exactamente, Chavana. El tratamiento que nosotros ofrecemos en el centro de la columna vertebral es para aquellas personas que tienen mucho dolor en la espalda, probablemente provocado por una hernia de disco. Y cuando alguien tiene este padecimiento y va al médico, lo que tradicionalmente le dicen es necesitas entrar al quirófano. Y esta situación en verdad es que puede ser muy complicada. Siempre sabemos que hay riesgos en la cirugía, en la anestesia, alguna infección en el quirófano, que se pellizca algún nervio. Y entonces las consecuencias pueden ser por todo el resto de tu vida y pueden afectarte a ti y a tu familia. ¿Por qué no operarse? Porque existe un tratamiento médico que deja a un lado la necesidad de entrar al quirófano. Un tratamiento como el que ofrece el centro de la columna vertebral, que tiene los mismos o mejores resultados que una cirugía. Por 25 años así lo hemos demostrado. Seis clínicas en todo el país. Aquí en Monterrey estamos desde hace muchos años. Y además es un tratamiento ambulatorio, sin ningún riesgo y con costos mucho más accesibles que una cirugía. Si me permites, me gustaría dar un apoyo a todas las personas que quieran agendar una cita de valoración. Marquen en este momento al 800 columna. Su consulta va a costar solamente 400 pesos. Y si ya tiene una resonancia magnética, no va a haber costo. Centro de la columna vertebral. Centro de la columna vertebral. Gracias, Gerardo Anderud. Fuerte abrazo. Jarelli, hay que bailar. Vamos a bailar. Hay música. ¡Senta Norteña! ¡Es que no me salto! ¡Vamos! Sin poderme controlar Apaga tu celular Y no quiero que se le ocurra Saber dónde estás Con una copa de vino Te relajas poquito Y empiezas a bailar A bailar Si el sueño Nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta Y el que te sabe amar Al que miras Con ojitos dormilones Y se se va Amor no apagues las luces Que quiero disfrutar Besar tus labios Travies un mirón de mi vida Apaga tu celular Y no quiero que se le ocurra Saber dónde estás Con una copa de vino Te relajas poquito Y empiezas a bailar A bailar Sensual Sensual Nos olvidamos de todo lo demás Porque soy el que te gusta Y el que te sabe amar Al que miras Con ojitos dormilones Y se se va Amor no apagues las luces Amor no apagues las luces Que quiero disfrutar Besar tus labios Travies un mirón de mi vida Es que tus padres se lo hicieron Te hicieron con mucho amor Lo que lamento es que llegué Travies un mirón de mi vida En tu vida Por lo que lamento es que llegué En el silencio Por el bien de nuestro amor Eso es un amor prohibido Que nadie va a entender Besarme Con pasión Como si fuera nuestra última Amén Senda La senda La senda norteña Quiero que vean esta foto Por favor Vean ustedes Como la gente Está viendo En Veracruz Este programa Él quisiera ser Conan Muy bien Qué bonito Está bueno el calor Allá en Veracruz Y me siguen mandando Bastantes imágenes Ahí les va Ahí les va Esta foto Mamá Miren lo que están haciendo Aquí con este fondo Paparazzi señor En el mar Porque dicen que en el mar Un bonito paisaje Nos puso Hermoso Naturaleza de Dios En el Titanic Muy padre Mi querido Conan Qué emoción Saludos a Ram Muñoz Saludos a Ram Muñoz Nuestro Representante Allá en Estados Unidos Para nuestra gira En Estados Unidos Próximamente Por cierto Quiero mandar un abrazo Fuerte para Río Verde San Luis Potosí San Luis Potosí Río Verde San Luis Potosí Nos vemos El 20 de noviembre Estaremos por allá En Río Verde San Luis Potosí Gracias amigos de Río Verde Por invitarnos Estas son imágenes De Río Verde Nos vemos Río Verde En noviembre Estaremos por allá Con todo Es Vamos a estar en la feria De Río Verde En noviembre Y nos vemos Este viernes próximo En la feria De Nuevo Laredo Tamaulipas Vamos a estar bruto Acabo de ver Este promocional A ver Pónmelo por favor Hola amigos ¿Cómo están? Soy Maffer Chavana Y vamos a estar hablando Absolutamente de todo Para entrar al programa Tendría que estar operada Todavía no me opero Porque todavía no me dejan Luego las chavas Se me van a ir encima Por decirles operada Quiero hacer un comentario Sobre lo que estoy viendo Hoy Me enteré De este proyecto Que se hizo A mi espalda No estoy enterado Y estoy totalmente En contra Y me niego A que mi hija Empiece Este programa ¿Por qué? No Voy a permitir Y eso lo digo Aquí al aire Y aquí tengo Al señor productor Para que esté enterado No estoy de acuerdo Señor productor Ay está dormido Tiene sueño Se hace Se hace el oxiso Se hace el oxiso Hay que correr ¿Cómo que vamos a corte? Vamos rezando de corte ¿Por qué me haces esto? Señor Chavana Diga usted Yo como papá Y como hombre Si me permites Estoy tratando un tema Estoy tratando un tema Que no Voy a aceptar Jamás Y llegando a casa Me vas a escuchar Sabroso Me vas a escuchar No voy a permitir Y les voy a decir por qué Y no quiero por favor Dianita Salinas Que vuelvan a poner El promocional Porque Hola amigos ¿Cómo están? Soy Maffer Chavana Y vamos a estar hablando Absolutamente de todo Para entrar al programa Tendría que estar operada Todavía no me opero Porque todavía no me dejan Ay Luego las chavas Se me van a ir encima Por decirles operada Jamás te he faltado Al respeto Cristian Cristian Es el que pone el video En ningún momento Te he fallado Te pido por favor Respeto Cristian Hola amigos ¿Cómo están? Soy Maffer Chavana Y vamos a estar hablando Absolutamente de todo Para entrar al programa Tendría que estar operada Todavía no me opero Porque todavía no me dejan Ay Luego las chavas Se me van a ir encima Por decirles operada Esto va Esto va en contra De mis ideas En contra de mis principios De verdad Estoy Enfadado Con las personas Que están planeando Ahora si puedo hablar Señor Chavana ¿Perdón? Ahora si puedo interrumpirlo Cállate el hocico tú ¿Quieres este? Es que me duele Me duele escucharlo Precisamente por eso Voy a evitar Por eso voy a evitar Que ella entre a este canal Voy a evitarlo Siempre Porque No No va a pasar Un minuto Cuando ya empiecen A hablar De mi hija Como seguramente Tú estás pensando No, no, no Es una niña hermosa Es una niña Que está No, no Es cierto Es talentosa No señor Es hermosa Está Está ahorita En su pleno momento De crecimiento No seas degenerado Enfermo No seas degenerado Ni enfermo ¿Por qué? Porque se va a tomar A burla Y Y Y nunca Le van a llamar Por su nombre Va a decir La hija de Chavana Esa es verdad Siempre va Ah Está ahí Por su papá Y no pasa nada Y eso no No lo comparto No pasa nada Si ella quiere Salir adelante Que se vaya a otra parte Tiene razón Aquí no Aquí no Que se vaya a otra parte Yo creo que es lo mejor Que puedo hacer como padre Yo no puedo permitir Que ella entre aquí Que se venga Que se venga Que feo es usted Chavis Perdón ¿Por qué? Usted como padre Debe de apoyarla A ver Dígame Usted como padre Debe de apoyarla Si aquí le están dando La oportunidad Es hora De que más afuera Empiece a hacer su carrera Usted no tiene hijos Chavis Usted no sabe Pero muy bien ¿Cuántas mujeres quisieran Una oportunidad como la que se le está dando? Que se vaya a otra parte Aquí no ¿Por qué no? A otra parte Aquí no Porque van a decir Que el papá la metió Claro Señor Siempre va a crecer Con ese fantasma Y ahorita En redes sociales Me están destrozando A mí Y a ella también Ay Chavis Es rating Porque así es la gente Así es la gente Así es la gente De hablador Y yo no lo voy a permitir Chavis A usted ¿Cuándo le ha importado? Chavis A mí no me importa A mí me vale Pero a ella es diferente También Señor No la dejes Porque la gente De aquí está muy pesada Cuídela mucho Pero lo dices por ti Y la demás Todas bien Chavis Y usted prefiere Que esté en otro lugar En vez de que esté aquí Donde usted la puede ver Claro Que no se me relacione En nada Aquí Y menos con los hombres de aquí ¿Por qué lo dice usted? Por algo Ay puro cascajo ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina, Karina? Pues déjela ¿Qué importan las críticas? La gente siempre va a hablar Aparte está ahí un monita Nos va a apagar a todas Colaboración con ella Totalmente nos va a apagar a todas Tareli No Yo no quisiera que la invitara a colaborar Ah, no, 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 yo Ella es su... Y mucho menos llevarse a la Colombia Me llamaron de Colombia Podría ser Para que conozca un colombiano Me llamaron de Colombia ¿Va a regresar bien tuñada? No, si regresa tuñada Pues... ¿Irreconocible? Ay, no, 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 no ¿Qué onda, Karina? ¿Qué onda, Karina? Aparte ella es mayor de edad Ella tiene derecho de hacerlo Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo En eso estoy de acuerdo Si ella se quisiera poner unos implantes O si quisiera operar ¿No la dejaría usted? No ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque yo soy chapeado a la antigua Aunque ella se lo pagó Pero los tiempos ya cambiaron Aparte ella se la va a pagar Señor Cavana Pero está muy padre Porque usted la va a guiar O sea, ella va a seguir con sus estudios Va a tener aquí un programa O sea, va a estar en el programa Y usted la va a guiar Me perdonas, Fernanda Aquí no entras La vamos a guiar Se acabó Se acabó Mientras sigas viviendo en mi casa Haces lo que tu mamá y yo decidimos Bueno Chavis Chavis Disculpe Usted es un machista Vamos a escuchar al señor Jackson Yo estoy de acuerdo contigo Porque yo también soy papá Y la verdad Mientras vive en tu casa Y tú la mantengas Ella tiene que hacer caso Lo que tú dices Sí Hábleme de usted Hábleme de usted Barbero Disculpe Discúlpeme Chavis No, no se preocupe Me decía señor Sino que yo estoy apoyándote Porque no tiene edad Para andar haciendo esas cosas ahorita Ok Señor, ¿puedo dar mi opinión? Claro Lo apoyo desde el primer momento Que lo conocí Qué bruto Qué graciazo ¿Quiere otras carillas? Yo creo que Cali Y yo vamos a la jaula Digo, perdón Creo que aquí termina el tema No voy a volver a tocarlo Si en un momento dado La gente Del canal Insiste En que ese programa inicie Yo me voy Yo renuncio ¿Cómo puede ser eso? Imposible ¿Por qué? Porque así una vez Yo respeto Yo respeto Que se viste así bien bonita Como nosotras Miren como Navila No, no lo permita Aparte puede ser su relevo Sí, Chavis Señor Chavana Puede ser su relevo Un futuro Una conductora excelente Le damos unos tips Pana Esa mirada enferma Que tú tienes Ay no, Pana No, este No se lo digo bien Ella puede ser Tiene todo para tu par Aparte viene siendo famosa Desde pequeña Ella va haciendo su carrera Desde pequeña Entonces Y empezó aquí en Multimedios Si es cierto Se está listo todo Vamos a la jaula del amor Por favor Que baje La jaula del amor Junior Venga para acá Ay empapayado Por favor La nueva pareja De tórtolos No, no es Yuri Yuri ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Eh? En este instante Estamos siendo testigos De El encuentro Entre Junior Y la princesa Me caliento La princesa Lorena Herrera No, no es Lorena Herrera Chicas, a ver Ya entro Ya entro Cierrenle bien Y ahora sí ¿Qué dice el público? Beso 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 Un momento Un momento Un momento Si quieres abrazarla Está bien Para que se sientan seguros Junior Está muy serio Algo pasa con Junior Me preocupa que Junior Tenga esa cara Hace corto Le va a dar beso Le va a dar beso Le va a dar beso Ah 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 Oh 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 Hay reacción Ese fue un besazazazazo Y ahora Pero vean la cara de Junior No está satisfecho Quiere más Quiere más Quiere más ¿Qué le pasa a Junior? Quiere otro beso Está muy serio Wow Quiero unas boletas ¿Cómo estás? ¿Quién es la mujer? Junior se la quiere comer Y ahora Junior insiste Y ahí va La quiere horcar Y siguen los besos A todos los que dan No dejan de besarse Van a romper récord Junior ya se quedó pegado Ya son obvio Ya son obvio Qué árbaro Junior Ya son obvio Ya son obvio Según dice su amigo Jericó Que Junior no besaba a una chica desde hace 10 años Ahí va otro Ahí va otro Ahí va otro Y vean la Junio No perdónas La va a ser para estar Misión cumplida Ha sido el beso más largo Sigue apasionado La ballera del amor El beso más largo y apasionado Y ahí lo vuelve a besar Otra vez No, no Hay reacción Gloria, ¿qué pasa? Se van a quedar pegados Le quitó el avial Bien bonito Todos estamos en short. Estoy en short. Estoy anonadada. Es que la desmaquilló bien padre. Me dicen que Junior no se puede bajar. Hay reacción. Se quedó entrincado. ¡Bravo! Buenas noches, Ludivina. Buenas noches, señor Chavana. Y nuestros amigos del grupo, por favor, tienen... Pasen. Sí, por favor. Sáquenme una carta para saber cómo le va a ir al grupo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal? Buenas noches. La senda norteña. Sáquenme su carta, por favor, para saber qué les depara en el futuro. Dígame, ¿qué fecha es? Toda mi fecha de nacimiento. Su fecha de nacimiento. 27 de diciembre de 81. Capricornio. Sí. Vamos a ver, saque una carta, por favor. Ah, mire qué bonita. Esto le da la fuerza y la fortaleza para tener la magnificencia con gente. Eso quiere decir que va a haber negociaciones y le van a abrir puertas. Ah, muy bien. Sobre todo porque usted es muy bueno para hacer dinero, señor. ¿Ok? Ok. Sí, abril 6 de 98. Aries, papi. Muy bien. Pero bueno, Ariano. A ver, saca una carta, corazón. Bueno, hay que quitar todos los enemigos porque sí te ganan muchas envidias, papito lindo. Sí es importante prepararte una protección para que transmutes todas esas energías negativas. Y máximo que ahorita, como eres un signo de fuego, ahorita a todos los de fuego les está yendo perfectamente bien. Nada más sí, ten cuidado con quién platicas y a quién le cuentas tus cosas. Muchas gracias. Puede ser mi yerno. ¿Sus redes sociales, por favor, muchachos? Claro, no quieres ser mi yerno, mi amor. Ok. Preséntemela. ¿Sus redes sociales, por favor? La Senda Norteña, la Senda en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Senda, les pedimos con una Z. Perfecto. Muchachos, muchas gracias. Muchas gracias. Esta es su casa. Con permiso, gracias. Hasta luego. Pásenle, por favor. Gracias, ya es de la familia usted. Gracias. Gracias. Pásenle, por favor, señora, porque viene desde Ciénaga de Flores. Quería preguntarle algo a Ludivista. Por favor. Hola, buenas noches, mi amor. Bueno, yo quería saber el futuro de mi hijo. Ok. ¿De qué fecha es tu precioso? Ellos son cuates, son del 2 de mayo del 2006. Ok. Sí. Y en especial, ¿quieres preguntar por los dos o por tu niño? Por los dos, pero en especial también por mi chaparro. Ok. Saca una carta, vamos a ver qué es lo que nos dice. Mira, esta es la carta de Dios. Y eso significa que él está resguardado, protegido y asistido por mi padre Dios. Y máximo porque le tocó una mamá tan guerrera y tan maravillosa como tu mamita linda. Pues ahí está Dios presente para cuidarlos y protegerlos. Gracias. Te quiero mucho, mami. Gracias, igualmente, me gustó. Gracias. Pásenle, por favor. Gracias, hermosa. Pásenle, por favor. Gracias. Qué amables. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Ustedes tienen una bebé de nombre... Melody Arias. Melody. Sí. Ludivina. Dígame, señor. Vamos a hablar de esta niña. Sí. Porque ella tiene un problema, necesita un trasplante de medula ósea. Ok. El costo de este trasplante es de dos millones de pesos y estamos pidiendo que, por favor, puedan colaborar nuestros amigos televidentes de alguna manera, los padres trabajando para tratar de conseguir el recurso. Es correcto. ¿Hay algo en el que podamos ayudarle, Ludivina? Claro que sí, los podemos ayudar con mucho gusto. Y, Máximo, porque el niño está declarado con leucemia. Es aplasia medular. Ok. Ok. Muy bien. Sí, sabemos que es un tratamiento algo complicado y, pues, lógicamente hay que darle la luz que ustedes necesitan y pedirle bastante al arcángel Rafael que le dé la bendición y la luz y, sobre todo, el encontrar médicos maravillosos que nos abren esas puertas para darle la luz de la sanación y la fuerza. Deme algún número para que la gente que nos está viendo pueda también llamarles. 86-77-5144-08 de su servidor Alejandra Cabrera y 8122-04-1789 de mi esposo Sergio Vargas. Deme ese último otra vez. 8122-04-1789. Muy bien. Ojalá podamos tener muchos corazones que puedan apoyar. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Al contrario. Gracias. Vamos a una pequeña pausa y nos vemos ahí. La Feria de Nuevo Laredo haciendo sus dibujos. Ahí estamos dibujando, señor. Cuando gusten, ahí por el Teatro del Pueblo, la entrada de los Juegos, ahí vamos a estar dibujando, ¿eh? Todo el mes de septiembre. Ahí vamos a andar. Excelente. Y nos vemos este viernes allá en Nuevo Laredo. Lo divina. Oiga, está cumpliendo año Navila. Por favor, Navila. Que cumpla muchos años más. Gracias. Gracias. Ya, otro año más aquí compartiendo con mis compañeros, compañere. Compañere. El compañere Chavana y mis hermosos compañeros y compañeras. Estoy muy feliz de estar otro año bendecido junto a ustedes. Y pues queremos pastel. Adelante, por favor. Encienda su vela. A ver, vamos a encender la velita. ¿Se la encendemos? Ay, sí, por favor. Ok. Ahí está. ¡Sí, sí, sí! Voy a pedir mi deseo. ¡Eso, Navila! Y saque la carta, saque la carta, Navila. ¡Sí, Navila! Quede para el futuro. Ah, saco la carta, saco la carta. Saco la carta, mami. Ándale, a ver cómo te va. Que la energía de mi mano elija la carta que tiene que ser. Ándale. Serqueada. Ay, mira, te sale el dominio, la persuasión, el control. Y pues qué padre, porque eso te da fuerza, fortaleza y seguridad. Para este nueve años que se inicia para ti. ¡Vamos, vamos! Señor, voy a hacer una pregunta. Muchas felicidades. ¡Ay, no! Gracias. Este 15 de septiembre nos vemos en la gran noche mexicana. No se la pueden perder. A ver, espero al talento de Guadalajara y Ciudad de México para que estén con nosotros, oigan. Y la música de... ¡Secreto! Los esperamos aquí en el estudio. Lulina, muchas gracias. Gracias, señor Sabana. ¡Vámonos! ¡Buenas noches! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!